¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es algo especial porque, como probablemente varios de ustedes saben, pero tal vez no todos ustedes sepan, el siguiente mes es la KCON, que es como este evento muy coreano, de música coreana y cosas coreanas y amor coreano. Y va a suceder el 17, 18 de marzo, me parece, y pues como una previa preparación, porque hay probabilidades de que vaya, ojalá crucen los dedos. Quiero hablarles de 5 grupos de K-pop que deberían conocer, que van a escuchar mucho de ellos este año y que van a empezar como a cubrir el radar internacional de formas impresionantes. Si no todos ustedes saben, yo viví un tiempo en Corea, hace un par de años, estuve viviendo 8 meses allá. Y es chistoso porque cuando estaba allá, nunca fui muy fan de la música coreana y fue como hasta que regresé que me empezó a dar este amor ferviente por la música coreana, por K-pop. Varias cosas de Corea y pues sí, ahora soy bastante fan. Es que ahora que llegó a mi vida toda esta vibra coreana de cosas, de productos, de belleza, de música, de muchísimas cosas, investigar más y empecé a conocer más grupos y creo que está padre que les dé como mi top 5 de recomendaciones de grupos que tienen que conocer, que tal vez ya hayan escuchado de ellos y si no, les aseguro que en este año van a escuchar muchísimo de ellos porque ya están haciendo colaboraciones. Si una chavita de un grupo coreano colaboró con Ricky Martin y de repente así van a empezar a presentarse en otros lados, han sido como número uno en Billboard y pues sí, están conquistando al mundo porque lo hacen súper bien. El primer grupo que tienen que conocer y que ya mucha gente conoce probablemente porque es muy viejo, se llama Girls' Generation. Y este año es el décimo aniversario de Girls' Generation y es importante porque los contratos con la compañía que las lleva, que es SM Entertainment, caducan este año. Hay una gran probabilidad de que no vayan a renovar su contrato y empiecen a hacer como distintas carreras solistas, como pasó hace poquito con un grupo que se llama 2NE1 y con otro que se llama Wonder Girls, que también eran como de la misma generación que Girls' Generation y pues sí, ya no existen. Y es muy, muy, muy probable que este tal vez sea el último año que escuchemos de Girls' Generation. Y una de las cosas padres de Girls' Generation es que no solo es el grupo tal cual, también tienen como un subgrupo de tres nada más y de ahí varias de ellas también empezaron a sacar como carrera de solista y eso está súper padre porque no dejan el grupo, nada más como que empiezan a hacer otras actividades como solistas, pero al mismo tiempo son parte del grupo. Eso está súper padre. Y pues sí, les voy a dejar un pedacito de un video de Girls' Generation para que ubiquen más o menos cómo son. El segundo grupo del que les voy a hablar es uno de mis actuales favoritos y es BTS. Y BTS es súper relevante este año, especialmente para México porque vienen a la KCON. Son uno como de los tres grupos que vienen, pero de ahí solo soy muy fan de BTS. Y ellos están muy cool porque son un grupo de varios chavitos, es una boy band, pero ellos desde el inicio como que han estado muy involucrados en escribir canciones, en producir su música, en idear como los conceptos para cada etapa, cada disco, cada cosa que hacen. Y ya se los había hablado también en un video de favoritos. Hace poco sacaron un disco que se llama Wings, que es una joya. Y de ahí salieron varias como de mis canciones favoritas del año pasado. Entonces sí, BTS es uno de los grupos más padres. Cantan increíble, bailan increíble, se ven súper bien. Traen como esta onda de moda, como de vestuario también muy 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 cool. Y pues sí, soy muy muy fan. Ellos todavía no empiezan a hacer como cosas de solistas, ni subbandas, ni nada. Pero también son un grupo relativamente nuevo. Tienen como cuatro años, algo así. Y creo, creo que los van a estar viendo muchísimo este año. Sus videos tienen como arriba de 100 millones de views. Es una locura, están bien padres. Les voy a dejar un cacho de Blood, Sweat & Tears, que es mi video favorito de BTS. Y espero que a ustedes también les guste. El siguiente grupo del que les quiero hablar es un grupo que debutó el año pasado y se llama Blackpink. Y Blackpink es de la misma agencia que creó 21, por si alguien de aquí es fan. Yo la verdad nunca lo fui. Blackpink es un nuevo grupo con cuatro chavitas. Una es coreana, una es tailandesa y las otras dos son coreana mitad con Australia y mitad Nueva Zelanda. Entonces hay como un mix bien interesante ahí de razas, de idiomas, de cosas. Está súper padre. Y ellas justo debutaron el año pasado y han sacado cuatro videos ya. Les está yendo súper súper bien. Son bastante populares en Corea ya. Y creo que es porque tienen una vibra muy padre. O sea, como de chavitas buena onda, pero no son como sosas y tontitas. Y tampoco son como niñas malas. Entonces como que son estas niñas con las que si eres niña te gustaría ser su amiga. Y si eres niño te gustaría que fueran tus novias. Tal vez una nada más, no sé. Las cuatro, yo qué sé. Pero están súper bonitas, bailan súper padre, cantan muy bien, rapean súper bien. Porque eso es algo que si no sabían, los grupos coreanos son como hiper talentosos y hacen de todo. O sea, modelan, actúan, cantan, rapean. No sé, son como mágicos. Pero sí, Blackpink está súper padre. Y les voy a dejar también un pedacito de una canción que se llama Playing With Fire que me encanta. El siguiente grupo del que les voy a hablar es uno de... Creo que es como de los clichés de los grupos coreanos que los Bessie son como 150 miembros y no sabes como quién es quién y nada. Este grupo se llama Seventeen y son 13 chavitos. Todos tienen creo que abajo de 21. Entonces son bastante jóvenes. Pero ajá, son 13 y de ahí hay tres subunidades. Que una es el vocal team, que son como los que mejor cantan. El performance team, que son los que mejor bailan. Y el hip hop unit, que son como los raperos. Y ellos de repente sacan videos así como de cada unidad. O sacan como todos juntos. Y llevan un par de años como en el mercado. Pero a partir del año pasado, creo, fue cuando empezaron como a subir. Y se nota mucho en sus videos. Y la música está más padre. Y ellos también como que componen mucho. Y hacen mucha de la música. Creo que eso está padre. Porque también muchos dicen que los grupos coreanos son muy manufacturados. Y que son como falsos y plásticos. Pero estos chavitos de verdad son súper, súper, súper talentosos. Y que vamos a estar escuchando muchísimo de Seventeen. Igual les dejo un pedacito de una canción padre. Y el último grupo, el que les voy a hablar, es uno de mis favoritos también. Y es un grupo de niñas. Se llama Red Velvet. Son cinco chavitas. Están todas súper bonitas. Acaban justo, o sea, de decir que este va a ser como el año de Red Velvet. Porque por fin les están metiendo mucho presupuesto. Y están sacando videos más producidos. Van a tener un reality show. Creo que van a tener su primera gira. Es un grupo que debutó hace como dos o tres años. Es también de SM Entertainment. De los mismos que controlan Girls' Generation. Y otros grupos como EXO o FX. Y Red Velvet está muy cool porque tienen este concepto como de niñas bonitas raras. O sea, como que siempre hay algo en sus videos que te medio perturba, ¿no? Y lo padre es que tienen vocalistas súper buenas. Bailan súper padre. Y entre cada disco que sacan pueden ir como de una balada súper triste a algo súper chistoso. A otra canción como donde tengan que bailar muchísimo. Y sí. Acaban de hacer su comeback. Que así se le llama a cuando los artistas coreanos van a hacer como promoción otra vez. Y sacan nuevas canciones. Y van a cantar a distintos programas de tele. Y ellas acaban de hacer un comeback ahorita que se llama Rookie. Que yo no fui el más fan. O sea, la verdad esperaba muchísimo como más de ellas o algo más padre. Pero dicen que es esas canciones infecciosas que se te van como pegando. Y de repente ya no puedes dejar de cantar. Así que les voy a dejar un pedacito de Rookie a ver si les gusta. Y quién sabe. En una de esas yo me vuelvo hiper adicto también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o que hayan descubierto una canción padre o algo que les haya gustado. El K-Pop es súper bueno para ir al gimnasio, se los doy como tip de señora que soy a veces, porque como que te pone de buenas y es música con mucha energía, porque pues bailan mucho, entonces te sirve para ir al gimnasio. En caso de que digan, ¿y esto cuándo lo voy a escuchar? ¿Ni lo puedo cantar o tal? Como que hasta te vas acostumbrando y vas aprendiendo palabritas y no sé, se me hace una experiencia padre. Si les gustó este video no se les olvide de darme un Big Thumbs Up que significa el mundo para mí. Y recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, todos los links están en la cajita de descripción y quiero escuchar de ustedes y quiero que me manden y mandarles amor. Y pues es todo, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un abrazo muy 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 grande. Que estén muy bien. Bye.